muy buenos días aquí quiero compartir un momento con ustedes aquí frente a una iglesia católica verdad una hermosa madrugada día muy soleado y fresquito gracias a dios como pueden apreciar la naturaleza pues que dios nos regala un amanecer más un nuevo comienzo de semana pues quiero compartir con ustedes y aquí está la virgen maría verdad una iglesia bien linda y quisimos entrar con mi esposa a visitar un rato dentro de la iglesia pero pues nos encontramos con la sorpresa de que está cerrado y pues de modo será en otra oportunidad verdad bueno compartir con ustedes este momento tan hermoso acá desde queens nueva york quiero compartir con ustedes y está bien hermoso el lugar acá y un día perfecto para caminar un rato verdad y esto es un pequeño vídeo que quiero compartir con ustedes y espero que sea de sus agrados a los que tienen la oportunidad de ver este vídeo que nuestro dios siempre los bendiga en sus labores y el comienzo de semana muchas bendiciones para ustedes y pequeñito vídeo de hasta en otra oportunidad si dios nos regala la vida seguir grabando verdad muchas bendiciones en sus labores diarias feliz tarde feliz madrugada buena noche a la hora que ustedes puedan ver y 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 And y y y y y y y